Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Definde? Bien, gracias a Dios. Súper bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Descansadita o más cansada? Pues estoy de vacaciones una semana, así que descansada. Qué bueno, qué bueno. Pero en las casas de trabajo más, el doble. Eso sí. Bueno, pero qué bueno que esté ahí, aprovechando. Vamos a ver cómo están aquí los demás, si ya van llegando. Vamos a ver, ojalá que logren llegar los demás. Y ya lograron bajar el diploma, ya les apareció. Hola, buenas noches. Sí, a mí ya me apareció. Ya. Hoy sí, creo que sí, verdad que era el problema ese, que no habían terminado las evaluaciones. Por eso quizás no les aparecía todo. Pero yo creo que ya de este grupo ya todos están. También. Eso era, ingeniero. ¿Verdad que sí? Eso era todo. Al finalizar las evaluaciones ya podía descargar usted su diploma. Ah, ok, ok. Excelente. Qué bueno que ya lo tengan entonces. Me alegro. Gracias ahí por confirmarme. Y ojalá que esto nos sirva para que vayan a desaparecer, porque algunos que ya no están llegando. Ya están yendo. Ya como tienen el diploma, ya están desapareciendo. Vamos a ver. ¿Será que han entendido así, ingeniero? Que como ya está el diploma, ya no hay clases. No, porque les han estado diciendo. Según lo que he estado viendo en el grupo, han estado poniéndole. Por lo menos en los que yo tengo, en todos les han puesto que las clases se mantienen. No pueden dejar de asistir. Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, Ángel. Sí, sí, han mencionado que siempre tenemos que estar en las clases. Sí, que otros ya, algunos ya se adelantaron. Bueno, por lo menos el primer grupo que tuve, sí, me faltaron varios. Ahorita, el que acabo de terminar, sí estaban, estaban todos. Espero, este es el más grande, espero que todos estén. A ver, ¿qué tal? Bueno, jóvenes, vamos a ver acá, vamos a comenzar ya con nuestra primer clase de la semana, nuestra primer clase de la sección cuatro, ya para ir terminando ya el día jueves con esto. Así que ya queda poquito, vamos a echarle, a cargar las baterías de lo último que nos queda. Vamos con las tablas dinámicas. Vamos a ver, ahí tenemos el objetivo para este día. Las cuatro sesiones que nos faltan, incluyendo esta, va a ser de puras tablas. Bueno, está tablas dinámicas y gráficos dinámicos también. Y como siempre se lo he estado diciendo, esto solamente es como una introducción a lo que en realidad son las tablas dinámicas. Hay mucho, mucho por ver, por hacer. Es extenso también esto, ojalá y ustedes más adelante, tal vez el próximo año, si vuelven a aperturarse, logren tomarlo y puedan seguir, para los que quieran trabajar con tablas dinámicas, lo puedan hacer. Porque hay bastante todavía para hacer. Bueno, voy a pasarles ahorita el archivo, quiero ver. Vamos a ver. Ahorita se los voy a pasar. Ahorita se los voy a pasar. Vaya, ahí está. Vaya, vean si le llega, porfa. Esa es la que estoy compartiendo ahorita. Sí, ya lo tengo. Gracias. Gracias, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver. Antes de empezar a ver ya propiamente las tablas dinámicas como tal, vamos a ver un poquito de las tablas. Las tablas de datos en sí, así, no como cuadros. Vamos a ver, voy a tomar una parte de, voy a crear una nueva hoja. Voy a copiar esto, esto si quieren ustedes no lo hacen. Lo voy a hacer yo acá. Ok, voy a tomar nada más esta porción de datos solamente para trabajar, que es la que tiene, quiero ver en qué hoja, en la primera, la primera es la que está. Ok, solo como una intro ya para después entrar de lleno a las tablas dinámicas. Las tablas ya algunos, sí, yo creo que ya las trabajaron, ya las conocen. Para los que no, hago, hago esta intro. Ok, cuando nosotros trabajamos con un cuadro de datos, así como este, y hay algunos, de hecho les voy a quitar el formato a esto. Vamos a ver. Le quito los formatos y así, para que queden así sin ningún tipo de formato. No tiene ni formato de color, no tiene bordes, no tiene nada, ni contabilidad, ni nada. Ok, entonces viene usted y le digo porque ya me ha pasado y he visto algunos que hacen esto. Bueno, yo ya he visto cómo se trabajan con tablas, entonces yo voy a hacer mi tabla. Dice, ahí empiezan a hacer esto, sin andar haciendo tanto. Vamos a ver, dice, bueno, voy a ponerle este color y después voy a venir acá, voy a seleccionar esto. Pensando que solo estos datos son. Ok, y ya después vienen y le dan el formato como esto. Y dicen, bueno, ahí tengo ya mi tabla dinámica, perdón, mi tabla de datos. Pero ya armé mi tabla porque yo así las he visto y es lo único que tienen. Tienen el color acá de los encabezados y ahí el otro color que es así. Y ya para ellos esa es una tabla de datos. Y esto sigue siendo un cuadro, esto sigue siendo un cuadro de datos. Ah, bueno, dicen, entonces lo que pasa es que aquí me falta que a esta parte de acá, donde están los precios y la venta de la zona y los totales no tienen el formato de contabilidad. Entonces ya le pongo el formato y ya con eso ya tengo. Igual sigue siendo un cuadro, un, como le dicen algunos, un bill cuadro. Bueno, ese es cuadro de datos y ahí no hay donde hacerse. ¿Por qué? Dentro de las cosas, de las diferencias que se tienen y que podemos ver cuando se trabaja con un cuadro de datos que con una tabla de datos es primero. Vamos a ver, dentro de muchas cosas, ¿verdad? Que se ven. Yo me puedo posicionar en alguna de estas filas y decir, bueno, yo quiero insertar una fila. Bueno, de las formas como ustedes ya conocen, de las que, como ustedes se acostumbran a aplicarla. Entonces dicen, bueno, voy a aplicar, voy a insertar una fila, doy uno contextual, le doy a insertar y ya tengo eso. Y como siempre, nosotros sabemos que cuando se agrega o se inserta una fila, siempre va a tomarlo con el formato de la fila superior. Y en el caso que hiciéramos una, en la inserción de una columna, siempre va a ser el de la izquierda. ¿Ok? Entonces dicen, bueno, ahí se me fue eso. Ah, entonces voy a hacer una selección de aquí para acá, le doy, ya no voy a hacerlo con el menú contextual y como lo estaba haciendo, sino que con la combinación de teclas y tengo eso. Sí, como la fila superior tenía el formato de este color, entonces me lo agrega de esa manera. Entonces ahí tienen que hacerlo, ir uno por uno poniéndole el color. Ese es de lo menos importante, ¿verdad? Es del color que se puede hacer. Ah, bueno. Entonces dicen, bueno, entonces le voy a poner los datos acá, voy a poner este valor acá, voy a poner este que está, otro dato y ahí lo voy llenando. Y después si quiero agregar otro más, pongo los datos que necesito acá de los valores, le voy a poner esto también y dice, ah, vaya, pero me lo está llenando. Entonces quiere decir que esto es una tabla, ¿no? Esto sigue siendo un cuadro de datos. ¿Cuándo se va a volver una tabla de datos? Bueno, en primer lugar, la forma como podemos hacer para convertirlo en una tabla de datos. La primera, me posiciono en cualquier celda que esté dentro. A no ser que sean casos específicos, usted va a seleccionar todo el cuadro de datos y ahí lo va a aplicar. Todo lo contrario, con cualquier celda que se posicione. Bueno, nos vamos acá, ajá, exacto, Erick, voy a ir por la más larga. Me voy a ir a insertar, voy a irme acá al grupo. Tengo un grupo este que es tabla dinámica, tabla dinámica recomendado y tabla. Nos vamos a tabla, me aparece toda la selección ya ahí del rango de celdas. Me dice, la tabla tiene encabezado, le doy a aceptar y ya me aparece. Pero si se fijan algo, me puso, bueno, de lo primero que me pone es el filtro, ¿verdad? Los filtros, ya sabemos que los filtros lo hemos hablado y sabemos que filtros aparecen por todos lados. Ok, va. Perdón, ingeniero. ¿Qué pasa? Dígame. Ahí, ¿verdad? Que solo seleccionó una celda y cuando ya le dio la tabla, automáticamente el sistema Excel agarró toda la tabla, ¿verdad? Sí, es que así debería de ser. Ah, ok, gracias. Así, así, lo que sí deben de tener cuidado es esto. ¿Hola? Sí, dígame. Sí. Ah, no, yo pensaba que alguien me iba a preguntar. No, lo que le iba a decir, y ya creo que se los he dicho también varias veces, de no hacer esto, que de repente en una de esas, cuando uno se posiciona, le da esto y entonces ahí solo se va a aplicar a eso. Solo tener el cuidado de estar en una sola celda. Entonces, esa es la primera. No vamos a insertar tabla y ahí se va. Vamos con la otra. Desde la pestaña inicio, acá tenemos el grupo de estilos que quizás en algún momento, allá cuando ustedes estaban comenzando y en el Excel básico les decía, miren, váyanse al formato de celda. Ustedes venían a buscar cualquiera que decía formato, ahí se iba. Y nada que ver. Hoy sí es momento para buscar esto, donde dice dar formato como tabla. Nos va a abrir esto y aquí tenemos todos los estilos que podemos escoger. Vaya, fíjense bien. Yo quiero, por ejemplo, escoger este estilo, este naranja. Le doy clic ahí. Ya me selecciona todo. Esto ya no le quito el chequecito de que tiene encabezados. Le doy a aceptar y me aparece eso. Entonces, si se están fijando, me vuelve a mantener un color que estaba anteriormente que había puesto. O sea, no me está dejando exactamente el formato que yo quiero, que yo estoy eligiendo. Ok, vuelvo a deshacer. Esas son de las dos formas como las más largas. Las más cortas es la, ¿cómo se llama? La combinación de teclas. Hay dos formas. Depende de quién tenga aquí en inglés. Posiblemente no les funcione las dos. Solo les funciona una. Una, control T. Control T y ahí me selecciona. Le doy a aceptar. Igual me va a dejar el formato que viene por defecto. Ya hay un formato que siempre, un estilo que siempre pone por defecto. Esa es una. La otra, con control Q. Control Q, ahí me hace la selección. Y también, o sea, cuatro formas para poder crear una tabla de datos. Desde insertar, desde inicio o con la combinación de teclas control T, control Q. Solo para los que tengan en inglés, en algunos casos, en algunas versiones, no les va a funcionar, sino solo control T. Pero ahí tienen ustedes las dos para poder hacerlo. Ok, entonces, sigamos nuevamente con esto. Dice, bueno, yo quiero desde acá. Me voy a ir a formato como tabla. Y escojo, yo quiero este formato que está aquí. Pero cuando le doy aquí, me aparece esto y me sigue manteniendo colores que no quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Me voy a formato como tabla. Le voy a dar, y antes de darle clic acá, le voy a dar menú contextual. Le voy a decir, mire, aplíquemelo, pero bórreme también el formato que ya tiene. Selecciona, me dice tabla de fin de encabezado, lo voy a aceptar y ahí sí ya me lo pongo. Ahí sí ya me puso el formato que yo quiero, que yo estoy buscando. Pero tengo que aplicarle eso. Ahora, ¿eso es de rigor hacer siempre eso? No. Eso solamente cuando ya tiene un formato aplicado. Y eso es decir, un formato tan básico como que usted lo haya creado. Cuando ya tiene aplicado eso, ya tiene el formato o el estilo que quiere, entonces, sin ningún problema, se viene otra vez acá al formato y ya escoge cualquiera. Y se lo va a poner según el formato que usted esté buscando. O bien sea uno de estos, aunque usted cree su propio formato. Eso es cuando creamos la tabla. Entonces, pero puede decir también, voy a deshacer otra vez. Puede ser que usted diga, ah, entonces quiere decir que cuando tengo los filtros aquí en los encabezados, quiere decir que eso ya es una tabla de datos. No. Voy a quitar esto y lo voy a poner acá. Le voy a poner filtro a esto y esto sigue siendo un cuadro de datos. Ya tienen los filtros todos los encabezados, pero esto sigue siendo un cuadro de datos. ¿Cuándo voy a saber que es un cuadro? ¿Un ingeniero? ¿Qué manda? Una consulta. Yo, bien fácil, le puso filtro a todos. ¿Cómo le puso filtro a todos de una sola vez? Control Shift L. Control. Ah, ok. Gracias. Entonces, veamos. Me voy nuevamente a formato de tabla, de la forma como ustedes quieran hacerlo. Ya les dije todas las formas como poder hacerlo tabla. Ok. Solo que si lo hacemos de la forma de los con los Short Key, no vamos a poder hacer o aplicar el formato que queremos. Si no, que tenemos que darle desde acá. Menú contextual, aplicar y borrar el formato. Y ahora sí. Ahí estamos. Ok. Le quito los filtros. Y hoy sí, ¿cómo puedo hacer para saber test tabla? Una. Primero me posiciono, debo estar sobre la tabla. O dentro de la tabla, mejor dicho. Y voy a ver que tengo una pestaña propia para la tabla. Y aquí está, en la pestaña diseño de tabla, en donde tenemos esta cinta de opciones y están todos los grupos acá que son propios de esto. Le doy clic afuera a la tabla y ahí ya me desaparece. Clic nuevamente y ahí está la pestaña de diseño de tabla. Una. La otra. Si ustedes se fijan, acá en la esquina inferior derecha está una flechita. Y eso me indica que esto es una tabla. Entonces, vamos a ver, de las cosas que anteriormente vimos que no podíamos hacer, probémosla acá. Yo le pongo cualquier dato acá. Miren, automáticamente me pone la fila. Y me hace de que esta, de que la tabla se expanda. No tengo que llenar todos los campos. Ahí solo pongo el primer dato y ahí se va llenando. Y ahí voy llenando todo lo demás. Una. Siguiente. Si yo vengo y quiero insertar una fila, vamos a ver, escojo acá o selecciono la fila. Vamos a ver, nos vamos por el método más largo, insertar y ahí se va eso. Miren, no me perdió el formato que lleva, como el patrón que lleva de ese formato. Voy a deshacer. Voy a hacer la selección de varias celdas. ¿Ven? Y se mantiene aquí también. No como el anterior, que ya lo habíamos visto, que nos dio algo diferente. Este me lo pone, me va manteniendo el formato. Vuelvo a deshacer. Pero, ¿qué pasa si nosotros seguimos haciendo esto? Voy a tomar una porción de datos acá. Vamos a ver. Voy a tomar esto, voy a copiar. Voy a seleccionar, voy a copiar y voy a pegar como valores. Solo para tenerlos como acá, para tener un dato cualquiera. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos, aún siendo tabla, si yo hago una selección de esto y le digo que inserte filas, me va a suceder esto? Lo mismo sería si yo tengo datos acá debajo de toda la tabla. Me va a dar eso, que me va a dejar ese espacio. ¿Cómo puedo yo evitar eso? Eso lo puedo evitar solo teniendo la tabla. Solo habiendo creado la tabla, puedo hacer eso. Si ustedes se fijan acá, cuando me posiciono con el puntero a la izquierda de la celda, ahí aparece esa flechita. Que es como que me apareciera, como que estuviera sobre la fila, sobre el número. Que en una celda normal, vean, no me aparece, sino que al estar acá, vean, en la celda, para nada. Pero cuando es una tabla, ahí sí, vean. Entonces, ya puedo seleccionar y solo voy a seleccionar la fila de esa tabla. Cuando ya ha sido creada una tabla. Y entonces, menú contextual, insertar, fila de la tabla arriba. Y ahí está, miren, no me cambió nada. Regreso. Voy a hacer varias selecciones de filas. Miren, dentro de la tabla, control más, ahí está. No me afecta para nada los datos que yo tenga a un lado de la tabla. Eso solo se puede hacer con las tablas. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos hacer aquí agregar, no necesariamente necesito tener el, ¿cómo se llama? Datos o poner datos acá para ir agregando. Yo puedo poner más filas agregándose a la tabla sin tener datos existentes. Como me voy acá a la esquinita de esta, donde está ese, ese, esta flechita, clic sostenido. Y hoy ya puedo hacer más grande la tabla. Y ahí me sigue manteniendo. Me posiciono acá, no hay nada. Acá no hay nada. Tampoco. Me posiciono en la última celda que está acá. Entonces, ya me aparece la pestaña de diseño de tabla que es propia de esto. Entonces, son de las cosas que nosotros podemos hacer cuando se tiene una tabla. Aparte de eso, ¿verdad? Que si esto no fuera una tabla, así como esta, que es un cuadro de datos, yo quiero acá hacer la suma de todo esto. Bueno, lo que ya no hemos aprendido, le pongo una autosuma o lo hago con la combinación de teclas de control al shift y ahí tengo. Para hacer eso. Pero en el caso de una tabla de datos, solo nos posicionamos. Ahí está diseño de tabla y le decimos que queremos una fila de totales. Y eso lo vamos a encontrar en el grupo de opciones de estilo de tabla. Fila de totales y automáticamente nos aparece esto. No tenemos que agregarlo nosotros, sino que él automáticamente lo pone. Ahora, no quiero que sea nuestro, porque este es el que viene por defecto, la suma de totales. No quiero esto, sino que quiero cambiar la función. Bueno, nos posicionamos acá como que fuera una lista desplegable. Y le decimos, bueno, lo que quiero es el promedio de todos los valores. Ah, pero también en la zona, venta de zonas, quiero tener algo. Ok, nos posicionamos acá, pero esto es lo que quiero saber la cantidad máxima. Le damos el máximo y ahí nos aparece. Y así para todas las demás columnas que tenemos. Pero eso se logra mediante aplicar a la tabla como tal. Una de tantas cosas que se pueden hacer cuando se tiene tabla. Aparte que cuando usted trabaja o quiere trabajar en una fórmula 3D, ya es mucho más fácil. Es más fácil trabajar en fórmulas 3D cuando usted ya tiene una tabla que cuando lo tiene como cuadro de datos. Ok. Creo que hasta aquí esto se entiende, ¿verdad? No hay problema. ¿Sí? O hay alguien que se me haya quedado por algún lado. Está bien, gracias. Ok, yo sé quién. Bueno. Ustedes me avisan. Acuérdense que ya solo son los últimos días que vamos a verlo. Así que hay que ver acá, de que no nos quedemos ahí con dudas. Bueno. Ahora vámonos ya directamente a la tabla dinámica. Acuérdense, esta es una tabla de datos normal. O sea, no es cualquier tabla, sino que una tabla de datos no es un cuadro de datos. Porque un cuadro de datos no puede hacer ni esto ni otras opciones que se tienen para hacer eso. Pero empezamos por esto porque cuando ya trabajamos directamente con la tabla dinámica, puede ser útil aplicarla o crear una tabla de datos antes de hacer una tabla dinámica. Ok. Veamos. Pasémonos entonces hoy directamente a las tablas dinámicas. ¿Qué dice que son las tablas dinámicas? Son las que nos permiten agrupar datos de manera diferente para obtener la información y los reportes de la manera en que los necesitamos. Fíjense todo lo que puede hacer. Como siempre, lo que nosotros vamos a hacer acá son datos bastante pequeños. Pero la idea de aplicar una tabla dinámica es para que usted pueda obtener reportes de una masa de datos. Que le va a ser mucho más fácil que de estar haciendo, como se llama, copiando, después llevándolo a otra celda, haciendo cálculos en diferentes celdas, creando más hojas, todo eso. Entonces, con la tabla dinámica le es mucho más fácil trabajar. ¿Cómo está construida la tabla dinámica o cómo se construye? Esta es la estructura que normalmente tiene una tabla dinámica. Tenemos, por ejemplo, acá en la parte de esta, estos son los cuadrantes con los que se trabaja. Esta parte que son las columnas, aquí están representadas como que fueran los países. Tenemos producto, país, estado, ciudad y venta. Pero digamos que queremos poner los países como columnas que vendrían siendo nuestros encabezados, por decirlo así. Y los productos, el país sería esto, las columnas. Y los productos sería la parte de este cuadrante donde tendríamos las filas, que estarían acá. Y la parte de este cuadrante es donde ya tenemos la información o tendríamos nosotros la información que es la que andamos buscando o necesitamos. Que ya sería la sumatoria de los valores. En esta parte es donde se va. Que es por la razón de crear o de trabajar con una tabla dinámica. Ahora, ¿necesariamente siempre un producto va a estar acá dentro del cuadrante de las filas? No. ¿Se tiene que tener siempre algo como los países dentro del cuadrante donde están las columnas? No. Eso usted lo puede variar. Y por eso es que se llaman tablas dinámicas. Porque se pueden crear diferentes formas de trabajo. Usted puede mover, puede quitar, puede variar. Y no hay ningún problema para eso. Ok. Hoy sí. Pasémonos a la hoja 1 que es donde tenemos esto. Hay 3 hojas. Bueno, espérense. Voy a eliminar esta para no equivocar. No. Y nos quedamos con las 3 hojas. Vamos con la hoja 1 primero. Si se fijan ahí, tenemos diferentes formatos. Ahí tenemos un formato de euro. Tenemos un formato de contabilidad. Y este también de contabilidad. Para que veamos esto, hagamos lo siguiente. Quitémosle los formatos y pasémoslos a general todo. Para que veamos algo. Pásenlo a formato general todo. Que no tenga ni euros ni dólares. Sino que aparezcan estos así como están. Vaya, hoy sí ya no tenemos ningún tipo de formato. No quiero verlo. Sí, no hay ningún formato más que el centrado. Es lo único que hay. De ahí no hay nada más. Y aquí vamos a ver cuántos registros tenemos. Tenemos 100. Bueno, 99 registros. Porque hay 100 filas, pero contándolos encabezados. Ok. Entonces, empecemos a ver cómo es que creamos o armamos nuestras tablas dinámicas. Primero. Vamos a ver. Yo sé que algunos ya los manejan, ¿verdad? Y trabajan. Posiblemente trabajan esto, pero hay otros que no. Así que los que no trabajan y no conocen de esto, me avisan, por favor, o me detienen en algún lugar, en algún momento que se quede. Como siempre, en cualquier celda, no importa dónde estén posicionados. No tienen ni siquiera que seleccionar todas. Van a ver posiblemente, se topen ustedes, porque sí puede ser en algún momento, y creo que ya se los he mencionado en más de una ocasión, que cuando se haga la selección de forma automática, puede ser que llegara a tomar en algún momento dado una columna extra o tome filas extras. Cuando sucede eso, cuando ese cuadro de datos o esa tabla que tenga, que de hecho, si usted ya lo tiene como tabla, tendría ya que haber como filtrado ese, ese, ya tendría que haber depurado los, los campos con los que va a manejar y las celdas y las, perdón, las filas y las columnas con las que trabajaría. Pero si usted tiene un cuadro así como este, que no tiene ningún tipo de formato, y por eso que lo dejo así, no debería de tomarle otra columna, si no fuera porque en algún momento haya existido algún tipo de información de acá, se haya eliminado, se haya borrado, pero quedó algo todavía, y queda algo todavía existente, y por eso lo tome. Puede ser que le dé ese problema. Si ese problema se viera en algún momento, entonces, eso más que todo, cuando usted quizás no sea, ha sido la, la persona que ha manejado o que ha creado el cuadro, y que alguien más lo haya hecho y que haya estado haciendo o quitando, o qué sé yo, y después se lo pasen a usted y, y ya va con ese problema. Entonces, tendría que depurarlo en ese sentido. ¿Cómo? Solo eliminando la columna o las filas que no las necesitan. Pero si todo está bien, usted solo se posiciona en cualquier celda, y empezamos. Nos vamos a la pestaña Insertar. Ya vimos el grupo de tablas, y aquí tenemos dos con las que podemos trabajar, una que es tabla dinámica y otra tabla dinámica recomendada. Si le diéramos a las tablas dinámicas recomendadas, nos va a aparecer esto, que son diferentes sugerencias que Excel nos da, donde ya se aplican algunas tablas. Ahí le dice, mire, puede ponerlo así, 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 dependiendo de la información que tengamos, Excel empieza a ver qué nos recomienda para poder hacerlas. Eso si usted no se quiere ahí complicar. Si no, vamos a crear nuestra propia tabla ya personalizada. Entonces, empecemos. Otra vez, acá, hoy nos vamos a ir acá, a tabla dinámica. No nos vamos aquí a las opciones, sino que de un solo al ícono este de tabla dinámica. Le damos clic ahí, y nos va a aparecer este cuadro de diálogo, donde tenemos ahí tabla o rango, que ya está. Vean, aquí estamos viendo que tiene todas las columnas, que va desde la A hasta la H. Ahí estamos bien, porque sabemos que hasta ahí llega. Como ya habíamos visto cuál era la última fila, y es la 100, entonces sabemos que está bien. Está seleccionando todo el cuadro de datos que nosotros necesitamos. Ahí está. Y luego nos aparece, acá abajo, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Una nueva hoja de cálculo, o una hoja de cálculo existente. Si usted le deja ahí, nueva hoja de cálculo, va a crear una nueva hoja. Va a abrir una nueva hoja, en donde va a estar solamente la tabla dinámica. Si le decimos, una hoja de cálculo existente, usted define dónde la tiene. Para este, que vamos a hacer este ejercicio, vamos a decirle aquí, hoja de cálculo existente. Y ahí nos pasa, donde dice la ubicación. Entonces, solo mueve acá, vamos a seleccionar una celda de estas, ahí, está vacía, y le damos a aceptar. Y nos va a aparecer esto. Que aquí es donde va a ir la tabla dinámica. A la vez, vean ustedes que aquí a la derecha, han aparecido los campos de la tabla dinámica. Los campos con los que se quiere trabajar. ¿Y qué son los campos? Los campos son todos estos encabezados que tenemos acá. Desde el ID hasta los totales. Vean que cuando yo me salgo de la tabla dinámica, cuando nos vamos a una celda diferente, me desaparecen los campos. Solamente regresamos a donde está la parte de donde se define la tabla dinámica, a donde se va a crear la tabla dinámica, le damos clic, y vuelven a aparecer los campos de la tabla. Ahí están todos. Desde ID hasta totales, que es lo que acabamos de ver. Y aparece en la parte inferior los cuadrantes que ya les había mostrado anteriormente. Que son estos que están acá. ¿Ve? En esta esquina que están los filtros, aquí están las columnas, las filas, y la sumatoria de los valores que queremos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Digamos, usted quiere acá saber cuáles son las ventas totales que se han tenido por producto. Entonces, veamos. Vamos a tomar donde está producto. Va a hacerlo, va a no dar tanta vuelta. Se posiciona donde está el campo de producto. Clic sostenido, arrastra, y suelta donde está la fila. Y hoy sí ya me empezó a crear la tabla dinámica. Aquí me aparece etiquetas de fila. Miren, volvemos a ver los filtros. Vamos a ver que aparecen por todos lados los filtros. Ahí están las etiquetas de la fila donde están todos los productos. Antivirus, auriculares, móvil, PC, PC4, tablet. Pero nos interesa saber los valores, la sumatoria de valores. Entonces, vamos a ver de tomar los totales. Aquí solo tenemos venta por zona y totales. Vamos a empezar con los totales. Vamos a seleccionar, ajustamos al cuadrante de la sumatoria de valores y ahí está. Entonces, acá nos está dando ese reporte, ese consolidado de las ventas totales que se tienen por productos y las ventas totales finales en un solo cuadrito. sin tener que estar haciendo allá el filtro de primero los productos, después copiándolos, después sacando el total y después pasándolos. Aquí nos aparece ya todo. Productos, suma de totales y ahí tenemos. Vale. ¿Me confirman si les... Yo me quedé ahí cuando copió para ese producto no sé cómo es que lo movió a la tabla dinámica, ¿no? Vaya, así, vamos a ver, voy a regresar esto. Puedo hacer esto también, pueden hacer esto. Regresan, solo dan posiciones donde están en productos, que es uno de los campos que están, le da clic sostenido, arrastra y suelta donde está el cuadrante de filas y le va a aparecer ahí. Y lo mismo hace con los totales. le da sobre totales, clic sostenido, arrastra donde está la sumatoria de valores y le tendría que aparecer así. Vea si le aparece. Lick, a mí me aparece pero números más pequeños que los uno. Números más pequeños, puedo ver. Ahorita. ¿Por qué más pequeño? Ah, ya, ya. No, usted dice los valores. Ajá, valores, o sea, las cantidades. Es porque usted le cambió algo, ¿verdad? No. Es que en la parte que ya... Vuelva, vuelva a pasarlo. Ya va a ver. Donde dice cuenta de totales, dele clic y arrastrelo para donde están todos los campos. Ahí abajito, ahí abajito donde estaba la sumatoria de valores, donde puso cuenta donde dice cuenta de totales. Ahí a la derecha, en la esquina inferior derecha. Esa, ahí. Sí, pero arrastrelo para ahí arriba, para adentro, donde lo sacó, donde están todos los campos. Ahí arriba, súbalo, súbalo y suéltelo ahí. No, ya no lo agarró, lo soltó. Vaya acá. Ajá, sí, si no, póngale quitar campo, le va a ser más fácil, pues vaya, no, aquí está poniendo otra vez. Vaya hacia donde está la flechita a la derecha. Ah, vaya, ahí está, ahí está. Ok, vaya hacia totales. Ahí arriba, donde están todos los campos totales y arrastrelo ahora a la sumatoria de valores. Ajá. Siempre me aparece. Ajá, pero es por esto, váyase a la flechita que está a la derecha. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué es el formato que el, el, ahí va la flechita? Igual ya les voy a explicar eso, pero adelantémonos ahí. Denle click ahí donde está la flechita. Ajá, ahí. Pero tiene que aparecer, eso que le había aparecido, que le vuelva a aparecer. Campo de valor, configuración de campo de valor. ¿Qué pasa? Es el primero que está de abajo para arriba. Ahí, configuración de campo de valor. Tiene que abrirle otra, ajá, exacto. Vaya hacia suma. Ahí está, arriba. Esta función, ¿qué pasa? Que la función tiene la de recuento. Vaya, ahora debe aceptar. Ahí está. Ajá, es que tenía un recuento, por eso. Entonces, lo que cuenta son los, la cantidad. Ahí, así como dice Freddy, lo que está contando son la cantidad de valores. Sí. Pero ahorita les explico eso, no me preocupes. Vaya, vamos a ver. Vaya, entonces, lo que ha pasado es esto, ¿ves? Cuando, ya nos adelantamos un poco, pero vamos a ver acá. Si ustedes, ya voy a llegar a eso, pero quiero que veamos esto. Si ustedes se fijan, y por eso es que también les decía que quitáramos los formatos es por esto. Acá no hay ningún formato y aquí en la, en la tabla dinámica no tenemos ningún formato. O sea, es decir, no tenemos los formatos acá de, de, de monetarios. O sea, de contabilidad no hay, no están ahí. Entonces, puede decir usted, ah, pero es que porque aquí no tenemos, entonces por eso no, no se tienen. No. No es así. De hecho, vamos a pasarnos ahorita a la hoja 2. Pasémonos un rato a la hoja 2. Y vean que hoy sí los tienen. En este, en este cuadro, no es tabla, en este cuadro, tiene ya los formatos establecidos. Vale. Vamos a ver. Si quieren, me van siguiendo para que lo vayamos haciendo juntos. Nos vamos nuevamente a insertar. Tabla dinámica. Le vamos a decir ahora hoja de cálculo existente nuevamente y nos vamos a posicionar por acá, donde ustedes quieran. Le damos a aceptar. Lo voy a mover un poquito a la derecha y vamos a hacer lo mismo. Solo que ahora quiero poner el campo de vendedor, lo vamos a poner en las filas. Así, arrastren. Vendedor a donde están las filas. Luego, totales lo arrastramos a los valores. Vean nuevamente si les da esos valores o alguien les da diferente, porque si no, le cambiaron la función. Vean que si el total general es de 638,980, estamos iguales todos. Vean, vaya, no entendí lo que me dijo José, pero creo que sí. Vale, entonces ahora, si ustedes ven, nuevamente aquí no tiene, no tiene el formato. Dinero, perdón. Dígame. A mí no me deja, no me deja seleccionar, me dice de que no es válido, dice. Le doy en hoja existente, en la página 2, ahí si no me deja, en la anterior sí me dejó, pero ahí me dice que la referencia del área, dice, del destino no es válida. Es por la selección que está haciendo. Quiero ver cómo lo está haciendo. Un, un, bueno, ahorita le comparto. Vaya, lo voy a hacer más grande aquí. Vaya. Vaya, entonces vengo yo, estoy aquí, en la posición, ajá, un campo aquí, cualquiera, y le di aceptar. Ah, tiene que estar afuera, ¿verdad? Sí, es que tiene que estar afuera, porque ahí está dentro de la misma tabla. Sí, tiene razón. Pero estoy viendo que, bueno, pero ahí me tira, Sí, pero lo que pasa, dale cancelar, dale cancelar, ahí acepta y después cancelar. Ahora, nuevamente, tabla. Ya está adentro, ok, tabla, de un solo ahí arriba, tabla dinámica. Sí, aquí está, la tabla dinámica. Ok, ok. Vaya. De una tabla rango, no, pero me está tirando otra cosa. Me posiciono en una celda, cualquiera. Sí, vaya a ser al ícono de un solo, que está ahí arriba, donde dice tabla dinámica, ahí, vale, ok. Ojalá, de cálculo existente, hoy sí ya tiene seleccionado todo. No, es que se mueve, no, ahí volvió a cometer el mismo error, es que no tiene que moverse todavía, de ahí donde estaba. Debe cancelar, y volvamos a otra vez, cancelar, va, tabla dinámica. Ok. Vaya, no le vayas a mover nada, sí, no vayas a mover nada, váyase primero, y posicionase donde dice hoja de cálculo existente, dele, seleccione esa opción. Ok. Ahora hacia afuera. Vaya, hoy sí, váyase afuera, alguna celda que esté libre, y le da aceptar. Ah, ya, ahí está. Sí, gracias. Es que se estaba moviendo antes de tiempo, por eso es que lo estaba seleccionando en otro lado, entonces, el rango que estaba seleccionando, el que tendría que seleccionarse, lo estaba, lo estaba cambiando. Vaya, hoy sí, gracias. Con gusto. Sí. Vaya, ok, entonces, ahí notan esos valores, esos son los que... ¿Qué tengo que seleccionar, perdón? ¿Qué digo? Váyase a los vendedores, y la suma de totales, así como lo tengo aquí en los cuadrantes, el vendedor está en las filas, y los valores están en los suma de totales, o sea, los totales los paso al cuadrante de la suma de valores. Perdón, ¿cuál es la pregunta para hacer esto que estamos haciendo ahorita? Es lo que supuestamente nos han pedido, la suma de valores. Ah, ok, lo que queremos es saber... Sí, está bien, está bien. Lo que estamos aquí obteniendo son las ventas totales que ha hecho cada vendedor. Entonces, por ejemplo, acá, todos estos que están acá son los vendedores, y lo que tenemos acá son las ventas que cada uno de los vendedores ha hecho. Si nos vamos al cuadro, aquí ve, al cuadro, donde están todos estos campos, estamos viendo ahí los vendedores, productos, hay un precio, está el mes, año, venta por zona, y totales. En este caso, ahorita lo que estamos haciendo es obtener las ventas totales, pero por cada vendedor. Entonces, por eso aplicamos los campos de vendedor a las filas y la suma de los totales a la sumatoria de valores. ¿Sí? Sí, gracias. Con gusto. Vaya, ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver. Quiero que no solamente me aparezca el total, porque aquí, como, como ya bien lo preguntaba, solamente me aparece el total que ha hecho cada vendedor. Pero si yo quiero ser más específico y decir, bueno, está bien, yo tengo todos los totales, pero yo quiero ser más específico y saber cuánto es lo que cada uno de ellos ha vendido por producto. Entonces vamos a venir a tomar el campo de producto y lo vamos a llevar hasta el cuadrante de las columnas y soltamos. Y entonces ahí nuestra tabla dinámica ya nos va a mostrar en detalle por producto cuánto se ha vendido. Teníamos nada más el general, el total general que está aquí, pero ahora ya lo estamos desglosando por cada uno de los productos que se tienen. Y ya nos aparece de esa manera. Miren si les da lo mismo a ustedes, por favor. Sí, sí, lo mismo. Gracias. Vale, perfecto. Ahora bien, sigue sin tener el formato, ¿verdad? Y ahora ya vemos que no es porque en el cuadro anterior no tuviera el formato, porque este cuadro ya tiene los formatos ahí establecidos, pero aquí no sigue saliendo sin formato. ¿Por qué? Porque las tablas dinámicas no solamente son para obtener valores monetarios. De hecho, ya lo que vimos al principio que había seleccionado, pero un recuento, estaba viendo las cantidades que había. Por eso no nos tiene por defecto ya un valor monetario, en este caso ni contabilidad ni moneda, ninguno de eso. Por lo mismo, porque primero Excel no sabe en realidad qué es lo que queremos sacar. Pues sí, y como la tabla dinámica tiene chance de poder hacer lo que nosotros andemos buscando, ¿verdad? Entonces lo deja como general. Aquí está este valor. O sea, de acuerdo a lo que cada quien quiera aplicar, entonces hace los cambios. Por defecto, por defecto, la función que tiene es la de suma, o sea, es la de totales. En algún momento cambió algo ahí, por eso le pareció el recuento, pero después vamos a ver eso. Ok, vamos a aplicarle el formato a esto. Vamos, podemos hacerlo desde acá, o sea, como nosotros normalmente lo hacemos, pero vuelvo otra vez. Esta es una mini tabla dinámica, ¿verdad? Entonces solamente nos posicionamos en cualquiera de estos valores, nos vamos aquí al cuadrante de los sumatorios de valores, y aquí a la par tenemos esa flechita, y le damos clic, y nos tiene que aparecer ese menú de opciones, que tenemos ahí. Nos vamos a ir acá donde dice configuración de campo. Perdón, ¿a dónde yo clic? Aquí en la flechita que está a la par, donde dice suma de totales. Ok, gracias, ya lo vi. Ok, y le tiene que aparecer ese menú. Entonces vamos a, esa es una de las formas para hacerlo. Bueno, la segunda, porque la primera les dije que es de lo que normalmente hacemos. Configuración de campo de valor, entramos ahí, que es lo que tenían, y van a ver que aquí tenemos todos los, 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 cómo se llaman las funciones que se pueden aplicar. Pero ahorita estamos con suma, que esa es la primera que vemos. Nos vamos aquí abajo donde dice formato de número, y nos va a aparecer un cuadro que ya estamos familiarizados con él, que es el formato de celda. Solo que aquí ya no tenemos las seis pestañas, que normalmente estamos acostumbrados a ver, sino que nada más tiene una pestaña que es número. Nos vamos a contabilidad, aceptar, aceptar, y ahí ya me aparece el formato. Ya me aparecen los formatos que yo necesito, que en este caso es contabilidad, porque son términos momentarios los que estoy buscando. Y me aparece así. Y debería de aparecerles a ustedes así también. me confirman si se les aparece. Sí, sí me apareció. Hoy sí, verdad, ya que no hay un ok. Y si lo hace uno de la forma en donde están los sífonos arriba de las pestañas, tendría que poner solamente el signo de números. Me dice, me dice, perdón, de dólar. Ajá, se refiere a esto, verdad, Julita, que le ponga acá y le ponga el formato así. Ajá, se puede también. Lo puede, lo puede hacer, pero en este caso tendría usted que seleccionarlo. Seleccionar todo esto, porque va, yo me posiciono acá, y le doy el formato acá de esto. Se aplica a ese nada más. Entonces, para poder hacer lo que todos, tendría que seleccionar todos y aplicar el formato acá de contabilidad para que lo vean. Aunque ya sea, aunque ya sea una tablita, una pequeña tablita, siempre hay que hacerlo todo. No le hace caso a, por partes, o sea, no lo hace. No, o sea, no es como que, desde acá, esa es la primera que les decía. Usted está posicionado, no estoy en los totales generales, yo estoy acá, se viene acá, le da configuración de campo de valor, formato de número, contabilidad, y ahí se va todo. Va, esa es una. La otra, lo hace desde acá, se posiciona acá, menú contextual, y aquí le puede poner formato de celda, le da contabilidad, y ahí está, pero está aplicándoselo a eso, así como lo estábamos haciendo desde acá. La otra, menú contextual, nos vamos a, aquí a, a opciones, perdón, configuración de campo de valor, formato de número, contabilidad, y ahí le aplica eso, y ahí se lo aplica todo. ¿Ve? Es, esas son las diferencias de hacerlo desde esta parte de acá. Y si no, desde acá. Sin seleccionarlo. O sea, tenemos, seleccionamos uno, nada más. Yo creo que, 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 que quizás el más fácil sería, de todos los que les he mostrado, es, se posiciona en cualquiera, menú contextual, formato de número, formato de número, y lo lleva de un solo, lo va a llevar, lo va a llevar hasta el formato de celda, sobre la contabilidad, y le damos aceptar. Y ya no tenemos que andar dando los otros pasos que vimos anteriormente. Sí, ese. Sí, porque si lo hace desde acá, al igual que desde el menú contextual, donde dice formato de celda, se lo va a aplicar nada más, donde usted esté ubicada, la, la celda que usted haya seleccionado. Entonces, para no estar haciendo todo eso, con una celda que se posicione, menú contextual, formato de número, contabilidad, aceptar. Y ahí estamos. Ahí ya se aplicó a todo. Perdón, ingeniero, una consulta. Cuando se termine el, el curso, ya no voy a obtener acceso a los videos de YouTube. Muy buena pregunta. Yo. Creería, creería que sí, pero yo no sé si ustedes me lo, me lo consultaron la vez anterior. Yo les recomendaría que si lo pueden descargar, descárguenlo de una sola vez, porque no, no, no sé, no sé, la verdad que no sé si van a estar. Antes sí, sí, antes sí, porque yo les comentaba, cuando todavía estaba lo que era Insapor, por lo menos eran seis meses los que solicitaban a los centros que debían de tener, o sea, obligatoriamente tendrían que tener, una vez finalizado el curso, seis meses ahí colgados los videos. Hoy no sé. Si pueden ustedes descargarlo, mejor descarguen. Aunque ahí una vez esté en YouTube, ahí está. El problema es que de la plataforma ustedes ya no tengan acceso, aunque yo creería, creería que sí. Yo, verdad, creo, pero no sé. Ahí sí, le estaría mintiendo si le digo si sí o si no. Por eso, mejor les digo, si ustedes pueden descargarlo, descárguenlo para que los tengan. Ok, gracias. Otra pregunta, perdón, no sé si sabe alguien cómo descargar el certificado, porque hasta hoy creo que el último día de llenarlo, yo lo hice el fin de semana, responder todas las preguntas, pero no sé para descargarlo. Perdón, perdón, yo soy la que menos sé, ¿verdad? Pero lo que cuando a mí me salió, lo que hice como está en formato en PDF, me lo mandé a WhatsApp en formato PDF a mi contacto, porque yo me tengo agregada, y de ahí lo pude imprimir o sacar. Pero yo creo que lo que le cuesta o lo que no ha encontrado Ezequiel es en qué parte de la plataforma, eso es Ezequiel. Porque yo igual no sé dónde es que está. Sí, correcto, realmente no sé dónde está, yo solo he llenado y no sé dónde está. Al finalizar las pruebas, en la parte de arriba, hay una parte donde dice descargar certificado o certificado, ahí dice. Ah, ok, gracias, ya lo voy a revisar después, gracias. Y ese es el que les aparece solo cuando han completado todas, ¿verdad? Sí, hasta que ya están todas llenas, sí. Ah, ok, pero ahí están dentro, por decirlo, del menú principal de la plataforma, ahí aparece. Sí, dentro de la misma página donde uno termina, si me estoy equivocando, que alguien me corrija, pero yo recuerdo que así fue. Ah, muy bien, gracias, gracias. Sí, en la parte de arriba, directamente al final. Gracias. Ok, bueno, gracias ahí por el dato, porque si yo como no sé, cómo es la, les aparece a ustedes, no, también les mentiría si les digo dónde buscar. Y perdónenme la pregunta, cuando me dice descargar los videos, este, es que los ponga de una sola vez en la computadora. Sí, ahí tiene que utilizar una, un, usted, desde el, desde la página, alguna que le sirva para descargar. Hay varias, yo de la que más utilizo ya, le voy a pasar, le voy a pasar el, el, cómo se llama, el link al grupo, para que vean de, de, de dónde yo los descargo. Entonces, usted solo copia la dirección URL del video, la pega ahí en ese sitio, y ya los descarga. O sea, que no basta con buscar la dirección en YouTube, o sea, meterme en la aplicación de YouTube, buscarlo, no están ahí. O sea, lo que pasa es que, ah, este sí, creo que lo tiene, lo tiene, lo tiene público, es cierto, el centro, este, ¿cómo se llama? El inglés corporativo, sí, lo tiene público. Entonces, sí, tendría que verlo. Pruébelo, pero yo creo que sí tendría que, tendrían que estar ahí, porque están, están públicos. Es que no todos los centros los dejan públicos, pero, pero inglés corporativo, sí, lo tiene público. Pero siempre nos manda el link, por favor. yo te lo voy a mandar. Gracias. Te lo mando con gusto. Gracias. Bueno, veamos entonces, ahí tenemos el primero, que es la forma de, de, de aplicarlo así. ¿Qué otra? De las cosas así como básicas, estamos con lo básico ahorita de esto, de las tablas. ¿Y otra cosa podemos hacer con esto? Bueno, esto es, dice usted, y bueno, ya puse acá, ya tengo los vendedores, ya sé cuántos productos tiene, o cuánto ha vendido por cada producto, pero usted no siempre va a tener, visiblemente, quizás no siempre le va a servir tener la información como la estamos viendo ahorita. Ahorita, por los tipos de campos que tenemos, no hay mayor complicación, pero si se tiene otros tipos de campos, ahí podría cambiar todo. Entonces, dice usted, bueno, quiero quitar, o quiero mover, mejor dicho, los, los productos, los quiero quitar de estos, mover de la, del cuadrante de las columnas, y los voy a pasar a filas, y los vendedores los paso, los dos columnas. Entonces, puede hacer eso también. ¿Ve? Por eso mismo, es una tabla dinámica, porque usted puede acá mover, cambiar, eliminar, y no tiene ningún problema. Otra de las cosas también, bueno, que aquí lo tenemos en la misma hoja, es esto. Y, algunos, eh, tienen miedo de, de, de cómo se llama, de trabajar en la misma hoja, donde tienen el cuadro de datos, o si estuviera como tabla, eh, eh, no quieren trabajar en esto, por lo mismo, de que puedan dañar información, y que sea una información, que es delicada. Entonces, por eso, lo crean, en una nueva hoja, y no hay ningún problema. De hecho, vamos a ver, ya tenemos esto así. Creemos otra tabla dinámica, aquí mismo. Posicionámonos dentro de la, del cuadro de datos acá. Vámonos a insertar, le ponemos la tabla dinámica, hoja de cálculo existente, y nos ponemos aquí abajo. Vamos a aceptar, ve, ahí vamos a tener, otra tabla dinámica, en la misma hoja. Y le vamos a decir acá, que por ejemplo, queremos ver, los, la venta, vamos a ver, la venta de los productos, lo ponemos en las filas, pero hoy queremos saber, las ventas que se han tenido, por zona. No en general, sino que las zonas. Las ventas por zonas. Entonces, aquí solo tenemos las dos columnas, que tenemos etiquetas de, de las filas, estas que tenemos acá, que son los productos, y aquí tenemos, las ventas por cada zona. Como hicimos anteriormente, menú contextual, solo en una, formato de número, contabilidad, y le damos aceptar. Ahí está, ya tenemos el formato. Ya tenemos dos tablas. Ahí están, en la misma hoja. Entonces, dice, bueno, yo quiero enviar este archivo a alguien, esta tabla dinámica, pero yo no, no quiero que vean este, que tengan la, el cuadro original, el cuadro de datos, sino que yo quiero que se vaya con esta información que está acá. De hecho, puede poner ustedes más, más tablas dinámicas acá. No hay ningún problema. Entonces, dice, bueno, lo que voy a hacer es eliminar todo esto. Selecciona, elimina, y no tiene ningún problema para eso. Porque toda esa tabla dinámica está almacenada en una tipo caché, que es donde mantiene toda esa información. Entonces, la tabla o el cuadro original que tenga, usted lo puede eliminar, lo puede quitar de ahí, y la tabla, una vez ya esté creada, eso se mantiene. Cuando yo me posiciono en cualquiera de las tablas dinámicas, todo esto está ahí, y yo puedo seguir aquí haciendo cambios, deciden, diciéndole, ok, yo quiero ahora filas, los productos como fila, y quiero los vendedores dentro de las columnas, y yo lo que quiero son una suma de las ventas por zona, y en este está en el, en el, en el general. También puedo aquí decir, bueno, yo no lo quiero solo por producto, voy a quitar vendedor, y tengo esto ahí. Y se mantiene, o sea, no pierda la información, la información siempre mantiene ahí, porque está, siempre queda en ese tipo de caché que se tiene dentro del archivo, para poder hacer todos esos cambios. Y la tabla original, o el cuadro original que tenía, o sea, lo elimina sin ningún problema, y ya se queda trabajando solo con él. Sin ningún problema puede hacer eso. Perdón, perdón, ¿y cómo vuelve la tabla? ¿Cómo la recupera si la quiero volver a ver? Esa, si yo ya la cerré, ya tengo que abrir, pero la tabla original, que tiene que ser en un archivo que lo tenga por separado. Aquí yo la puedo volver, porque sí, como no he guardado y no he cerrado, solo le doy control Z, ¿verdad? Pero, si usted quiere nuevamente tener la tabla, eso sí, debe de tenerla guardada, tiene que haber guardado esa tabla, o ese cuadro original, para después seguir, volver a crear, o, tendría que vincularla para poder, actualizar los datos, que usted le vaya agregando, porque esa es la otra también. Voy a deshacer acá esto. Vale. Aquí me acaba de aparecer, porque no había cerrado el archivo, ¿verdad? Todavía estaba ahí. Entonces, pero eso no lo puedo hacer normalmente así, o sea, yo tendría que haber guardado esto, y por eso es que hacen lo siguiente. Vale. Voy a eliminar esto, ya lo último, para no quitarlo mucho tiempo. Voy a eliminar esto. Estoy en esta hoja, y entonces vengo y le digo, bueno, quiero crear mi tabla dinámica, pero yo no la quiero ahí. Yo lo quiero que lo sea en una nueva hoja de cálculo. Entonces, le damos aquí, y esta hoja que me ha dejado acá, que me crea, entonces yo puedo trabajarla, y va a hacer lo mismo. La tabla original que yo tengo, ahí se va a estar. Esta hoja nueva que me abrió para la tabla dinámica, entonces esta la puedo guardar solita. A ella sola decirme, ok, me voy a llevar a esta, en una, en una, ¿cómo se llama? En un libro nuevo, abro un libro nuevo, y le voy a decir que me crea una copia, o si quiero hacer, o moverla como yo quiero. Y igual, yo aquí empiezo, y sigo trabajando como, como si nada. Pero mi, uy, perdón, que no estoy compartiendo. Permítanme. Siguen viendo el anterior. ¿A dónde entro? Para, para que dentro de la, tabla, poderla trabajar en otra hoja. ¿A dónde entro? Perdón. Usted se viene, dentro de esta tabla, cuando le va, le dice que, insertar, tabla dinámica, ya no le va a decir, hoja de cálculo existente, sino que le tiene que poner acá, nueva hoja de cálculo. Entonces, cuando le da nueva hoja de cálculo, ya me abrió aquí, un libro nuevo, este es un libro nuevo que yo he, no, de hecho, me hizo, es que pasa que no lo vieron ustedes ahí, porque no está compartiendo. Cuando le dijo nueva, perdón, cuando le dijo nueva hoja de cálculo, él ya, Excel ya sabe que estamos trabajando en la misma tabla, pero en otra hoja. Exacto, exacto, de hecho, esa hoja se la va a poner siempre a la izquierda, ahí le va a poner la nueva hoja, que es donde tiene la tabla dinámica. Entonces, viene usted, digamos esta, esta solamente tengo ahí, la pura tabla dinámica solita. Entonces, vengo yo, y le digo, bueno, ya no lo quiero manejar, o no lo quiero estar trabajando en este libro, porque es el original, es el libro fuente. Entonces, lo que yo quiero es trabajar solamente con los datos que tengo. Entonces, vengo y le digo mover o copiar, le digo que en un nuevo libro, y entonces, si yo quiero moverlo, no le pongo nada. Si yo quiero que me cree una copia de esta hoja, le digo copiar, pero si no, no le pongo nada, le doy a aceptar, me abre un nuevo libro, ya solamente con la, con los datos que tengo de esta tabla dinámica. Y yo sigo trabajando acá, y es un libro totalmente diferente, al que yo tengo originalmente, donde está la, la información, la información fuente. Usted puede, trabajarlo acá, y dice, bueno, esta es la información que yo necesito trabajar, porque esta es la que yo voy a enviar. No me interesa el, el cuadro original, ese allá lo dejé guardado, puede ser que yo lo actualice, puede ser que le haga más cambios, pero a mí, me interesa mandar hasta aquí, hasta donde yo tengo esta información. Y así, no me va a tocar la información original, la, la información fuente, sino que solamente con este trabajo. Libro nuevo, y usted ya lo guarda con el nombre que usted quiera, y ya lo envía a quien se lo quiera enviar. Pero bueno, faltan todavía. Gracias. Sí, con gusto. Falta todavía cosas que ver, que mañana lo vamos a tocar. Acuérdense que son los cuatro días que prácticamente, bueno, oye, mañana tablas, y miércoles y jueves, también tablas, pero ya con gráficos dinámicos, ¿verdad? Por lo menos para tener una idea de, de cómo se trabaja eso. Bueno, jóvenes, gracias por su presencia, veo que estuvieron varios, faltaron unos cuantos, pero, pero que la mayoría está. Gracias, les deseo que pasen feliz noche, y nos veremos mañana, si Dios quiere. Que descansen. Primero, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.